Chicos, capítulo número 4 de Golden Boy Hola, soy Quintaro Ya se enamoró Una nueva Ahí se parece a la de ahorita Es que es tan enamorado Es tan enamorado Es tan enamorado que me parece divino No sean así enamorados, ¿no? Igual ustedes me parecen divinos Sin que sean así enamorados Toshihiro Karasunana ¿El quinto es el peor? ¿Cuántos capítulos es que tiene Golden Boy? Oiga, pero Quintaro con ninguna se ha besado ¿O sí? ¿Dos episodios? Quintaro creo que con ninguna se ha besado Se ha besado con tipos Pero con viejas no No, Cotominé Me he visto todavía a la motosierra Enamorado y porvertido Diría, ay, divino Solo se besó con el capítulo Pero es cierto Solo con un tipo Pero con ninguna vieja se ha besado Ah, son dos temporadas de seis Genial Tengo a qué vibra Mujir Yo soy muy enamorado, miso Yo le tiro todo lo que se mueva Me hice el vaso de agua Porque un vaso de agua No se le niega a nadie ¿Es verdad? ¿Pero si es verdad? Se besó con la hija de Yakuza Ah, sí En el segundo capítulo Sí, se besó con la hija de Yakuza Hagamos maratón de esto Me encanta la voz No se les da Ay, se va a meter de monitor ahora No, 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 Es linda No sabe nadar Ay, pijo, no sabe nadar Están impresionados, esto quiere decir que no sabe nadar Ay, no, así nado yo Ay, bien bajita la piscina Y en Latinoamérica pedirían 10 años de experiencia Y cuando uno lleva los 10 años de experiencia Dice que está sobrecalificado Para el empleo Muy viejos Ahora lo ponen otra vez a lavar baños No, 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 no Todo poeta y nadie le puso cuidado se empodero otra vez se empodero hola carinita déjame los calzoncillos a por él Quintaro corazón al Quintaro ¿Qué? 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 Tiene vida propia esa parte carinita yo estoy de nivel C la verdad es muy tierno Quintaro Quintaro ¿Qué? 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 Ay es que no es muy tierno es un pervertido tierno yo estoy de nivel C la verdad es un pervertido tierno hola ¿qué hay? esta vez sí se ha portado bien ay se estaba portando bien ¿Qué? ¿Qué? que no sirve como directora que no sirve como directora yo quisiera tener el espíritu de él ¿sabe? quisiera así aprender y toda la vaina como de un momento a otro como bueno si tengo que nadar yo lo voy a hacer Tiago hermoso ¿cómo estás? bienvenido gracias por ese lindo follow y es que es súper dotado y no lo digo por sus calzoncillos también quizá también es muy súper dotado hola mi Tiaguito ¿cómo estás hermoso? a mí me pasa tal cual yo soy súper nerviosa yo siento que me ahogo ¿cómo estás hermoso? ¡¿qué? ¿qué? ¡¿qué? ¿qué? no me como elpines ¿qué? Si, mira cómo está... Está medio, Daniel. Amo a lo masoquista. Les gustan bien Para que el gorro se deje Todo el pelo afuera Pregunto yo Ahorita tengo ganas De otra cosa mi amor Pregunto yo Pregunto yo Y cuando vaya a salir bien Se le va a ver todo Se le va a ver toda la mercancía Yo me veo como más esto no va a salir No No se pegue tanto Dios mío ¿Cuándo salga? Dios me ha besado a otra chica Pero si le ha besado otra cosa a otra chica Oye pero ya salió como si nada No tiene carácter Ay el mercado todo se le ve Como diría Como diría mi abuela se le ve el cacao Ahora ella si quedó enamorada ¿Cuál es la vieja confiable de todos? Y le pegué y le parece mejor Ay no lo echaron Tiene sus casucillos en la cabeza No, o sea el man está desnudo Ay no pobrecito No, ella tiene que terminar bien o enamorada de él o algo Porque siempre todas han quedado enamoradas de él No, ella está desnudo No, ella está desnudo No, ella está desnudo ¡Gracias! ¡Ay! ¡Momento nostálgico! Se acordó del suegro de... Del Flakis. ¿Cómo es que se llama? De Quintaro. ¿De Quintaro? Pero, de Quintaro, ¿de Quintaro? ¿Que Quintaro? A decir verdad. La va a felicitar Porque la hija aprendió Gracias a los métodos de Quintaro Quintaro no solamente le mordió sus labios Sino que la dejó despechada Qué oreja tan rara Tiene como una parte de más De arriba que no va Viste la vela Oh, cómo estás hermosa Fumor disquito Oye, yo quisiera Tener de Quintaro Esa actitud De aprendo, aprendo, aprendo Quiero eso Pero no sé Me falta Tener de Quintaro Tener de Quintaro Tener de Quintaro